Bueno, en Adinberri llevamos dos años con el reto de la cyber economy. Y en este momento, tanto en Guipúzcoa como en Eskadi, estamos inmersos en un plan de actuación para poder llevar adelante este proyecto. Este plan de actuación, en la fase previa, participaron 180 empresas y se fijó en ese marco estratégico y en los objetivos que había previsto. Estos objetivos estratégicos de la cyber economy son los siguientes. Contribuir a que las empresas de Guipúzcoa visualicen la oportunidad económica que supone el segmento senior y sus necesidades. Por otra parte, generar, compartir y mantener actualizada una base de conocimiento sobre las necesidades de las personas senior. También favorecer el emprendizaje y también promover las colaboraciones y sinergias entre los agentes del ecosistema, porque al fin y al cabo se quiere dar a conocer un proyecto que mejore la calidad de vida de las personas y también quiere dar a conocer Guipúzcoa como una región de referencia en la cyber economy. Además de identificar estos objetivos dentro de este marco estratégico, se prioritaron cinco nichos, teniendo en cuenta unos diferentes criterios. En primer lugar, los servicios sociosanitarios y modelos de atención y también la masa crítica con la que contábamos estos nichos, concretamente que se ven en pantalla. El primero trata, como decía, de los servicios sociosanitarios y los modelos de atención. Y el foco se ha repuesto en la telemedicina, en la teleasistencia y también en la estimulación cognitiva. El segundo nicho trata de la adaptación del hogar y de las ayudas técnicas. El tercer nicho corresponde al turismo senior. El cuarto, a los entornos amigables. Y finalmente, y que es transversal, en la capacitación digital. Durante este acto, el quinto nicho, es decir, el de la tecnología, se ha demostrado la importancia que tienen esos dos primeros subnichos del primer nicho. Podemos decir que la estrategia que estamos estudiando en Adinberri en torno a la silver economy está totalmente alineada con el plan de reactivación económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así como con el nuevo plan de Ciencia y Tecnología de Euskadi 2030, que introduce el envejecimiento saludable como iniciativa tractora transversal para responder a la triple transición, la tecnológico-digital, la energético-climática y la sociosanitaria. Hoy nos encontramos aquí tres instituciones, ESPRI, Diputación Foral de Guipúzcoa y Adinberri, para poner a disposición del sistema empresarial un servicio de acompañamiento integral que se ejecuta a través de la propuesta de valor Adinberri. Esta propuesta de valor responde, a través de diferentes servicios e instrumentos, a las necesidades de apoyo que tienen las diferentes iniciativas en función del ciclo de innovación empresarial en la que se encuentren, es decir, el grado de madurez que tiene la iniciativa y su cercanía al mercado, si está en fase de investigación, en desarrollo experimental o innovación empresarial, o su equivalente en TRLs en caso de tener base tecnológica. Así, en las primeras fases tenemos el sistema, pero estoy viendo que no aparecen ahora, marca tú. Bueno, voy a poner todos a la vez. Vale, como veis, en las primeras fases tenemos a Adinberri SIA, que es el sistema de inteligencia avanzada del que hemos hecho mención al comienzo de la jornada y que pretende aportar visión estratégica y conocimiento especializado en la materia. Tenemos el mapa de demanda temprana, que es la anticipación de las necesidades futuras en el ámbito de la administración pública para su posterior ejecución en planes de contratación, por ejemplo, la compra pública de innovación. Otro instrumento estratégico de este itinerario es la comunidad Adinberri. Se trata de una plataforma de innovación abierta para facilitar la identificación, la conexión y el impulso de proyectos de innovación en cooperación. La comunidad tiene también como objetivo reforzar las capacidades del ecosistema. Por otro lado, tenemos la red Adinberri Labs, que se trata de una red de laboratorios para el testeo y demostración de productos y servicios en entornos reales, es decir, con el usuario. Tal y como nos indicaba Juan Carlos, es importante que el usuario esté implicado desde el principio, en la co-creación. Y, bueno, pues Adinberri lo que hará es facilitar la gestión de esos espacios experimentales y de pilotaje. Otro servicio, instrumento, es Adinberri Radar, que es concebido como un método de seguimiento y evaluación que permite conocer el impacto que tienen los proyectos subvencionados. Y a medida que nos vamos acercando a las fases finales, más orientadas al mercado, Adinberri impulsará acciones para acelerar su entrada facilitando la conexión con la demanda a través del servicio Silver Market, Adinberri Silver Market. Este ciclo de innovación empresarial con los instrumentos que acabamos de mencionar, lo estamos trabajando en colaboración con ESPRI en todas aquellas iniciativas vinculadas con el ámbito sociosanitario y analizando cada propuesta de manera conjunta para ofrecer un servicio de orientación personalizado. Además de este servicio de acompañamiento integral, además de estas herramientas, también tenemos un marco institucional de subvenciones. Y para hablar de ello, voy a dar la palabra a Unai. Muchas gracias, Raquel. Bueno, en los siguientes tres o cuatro minutos vamos a... Bueno, yo no voy a desglosar todas las subvenciones que tenemos las diferentes instituciones, porque sería imposible. Y además, a la hora de imaginar también, pues cuesta mucho también hacer ese ejercicio, porque la Diputación Foral de Guipúzcoa ya tiene un portafolio muy extenso sobre las subvenciones, también la ESPRI. Por tanto, en estos tres o cuatro minutos de que dispongo, quisiera utilizarlos para poder trasladar un par de conceptos. Por una parte, quiero que ustedes sepan que diferentes empresas emprendedoras tienen subvenciones transversales para fomentar la competitividad, también la internacionalización. Ahí están, en torno a diferentes instituciones. Y también quisiera subrayar que ya el señor diputado Foner haya mencionado en su intervención que la Diputación Foral de Guipúzcoa y a partir del año 2018 tiene en marcha la convocatoria de Adinberri, porque al fin y al cabo, en esa convocatoria de subvenciones de Adinberri, lo que se quiere fomentar, tal y como se ha mencionado aquí, es fomentar la Silver Economy en Guipúzcoa y, sobre todo, mejorar la autonomía de las personas y también ayudar a todos los nuevos negocios que se pueden crear en torno a la prevención. Más allá de las subvenciones, si quisiera subrayar, y además, porque es una apuesta de las dos instituciones, es el, en cuanto al emprendizaje interno, más allá de las subvenciones, en este caso, está la Guipúzcoa junto con Adinberri en ese trabajo de desarrollo. Y, para finalizar mis tres o cuatro minutos, bueno, el señor diputado ya ha mencionado una serie de cifras, una cifra de más de tres millones que se han destinado durante los últimos años para Adinberri, 25 iniciativas, 210 agentes y quisiera añadir dos agentes. Ya hemos visto todos esos proyectos que son proyectos que tienen un fundamento tecnológico que son muy importantes, el TEC, por ejemplo, y también se ha mencionado también que estos proyectos han llegado a 2.000 usuarios, 2.000 personas. Por tanto, todas estas iniciativas, al fin y al cabo, sean diseñadas para poder mejorar la calidad de vida de las personas objetivo. Y, bueno, María, no pasa que se tiene. ¿No pasa que se tiene? si te parece. Eso es, es que es que es que una hay. Efectivamente, siguiendo con el contexto que veis ahí, bueno, SPRI dispone de una serie de convocatorias, ayudas, programas, muchas de las cuales son conocidas por muchas de las personas que nos estáis escuchando, fundamentalmente dirigidas a una amplitud de sectores y que en conjunto cubren toda la parte de desarrollo y crecimiento empresarial, desde la I+, la innovación, pasando por emprendimiento, internacionalización o, por ejemplo, aspectos relevantes hoy aquí como la transformación digital. Pero, como bien se decía, pues quizás lo más novedoso y, desde luego, la razón por la que estoy aquí es que en SPRI se ha incorporado la vertical, son servicios los que hemos comentado, transversales para todos los sectores, pero en SPRI hay una vertical de salud y sociosanitaria, transición sociosanitaria, que incorpora un servicio de acompañamiento a todas las empresas que desarrollan soluciones en estos ámbitos y que tiene como vocación ser un elemento de guía, de orientación que complementa con conocimiento experto todas esas ayudas. Y, claro, lo más importante, el mensaje que queríamos transmitir en esta presentación, esta ponencia a tres, es que en el marco de Adinberry, de la propuesta de valor de Adinberry y del contexto que se ha mencionado anteriormente, tanto por Raquel como por Unai, del PCTI 2030, SPRI participa en ese acompañamiento integral que hoy se presenta aquí. ¿Cómo? Bueno, pues estamos desempeñando, desarrollando un servicio de acompañamiento personalizado y conjunto. Es decir, las empresas reciben esa orientación de manera conjunta a Adinberry y SPRI para lo que sea necesario y cuando sea necesario, respondiendo a vuestras necesidades realmente. el objetivo pues nuevamente es facilitar ese camino y mejorar, aumentar el impacto de nuestros servicios, ganar en eficacia y eficiencia en el apoyo a las empresas, al sector, a la silver economy y al sector sociosanitario en general, en definitiva, a la sociedad a la que nos debemos. Y yo termino muy brevemente. Agradezco la oportunidad de estar aquí presentando este trabajo conjunto que llevamos ya desarrollando desde mayo con varias empresas y que estamos convencidas que es, bueno, pues la manera de seguir avanzado. Así que, bueno, y a Esker. muchas gracias, Unai María. Un poquito conmigo aquí y voy a presentar.